Y vamos hacia adelante, a crear empleo. Muchas gracias. Más empleo y de mejor calidad. Esos son los objetivos de la estrategia de reactivación firmada por el Gobierno regional. Para que tengan oportunidades aquellos que no las tienen y que las necesitan. Y para que aquellos que ya tienen oportunidades, que las que tengan sean más seguras, sean más estables y sean más dignas. Y sindicatos. Hayamos sido capaces, la Administración regional y los agentes económicos y sociales, de aparcar nuestras diferencias en este tema, superarlas y ponernos a trabajar todos en torno al cumplimiento de dos compromisos, ya ha dicho algo el presidente. Y creo además que hay que aprovechar el momento en el que nos encontramos. Hasta diez documentos han sido capaces de elaborar con las propuestas para fundir las propuestas de CROEN, de Comisiones y de UGT. Una estrategia que llega en uno de los años más complicados para el empleo en la región. Partimos de un escenario laboral bastante complejo. La excesiva temporalidad, el abuso injustificado de la contratación temporal, de las externalizaciones, los incrementos desmesurados que se han producido en materia de sinistralidad laboral. La reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres sea un éxito, la reducción de la temporalidad en las mujeres y con los hombres, sea un éxito, en definitiva, la reducción del paro entre hombres y mujeres también, sea la que se pueda reducir. Y solo para este año se van a destinar 76 millones y medio de euros. Son diez líneas estratégicas, 160 acciones y un presupuesto inicial de 76 millones y medio de euros solo para este año 2021. A falta de completar con el dinero que llegue de los fondos europeos y con el fin de reducir estas carencias en el empleo murciano.